muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy es traigo pues una marca que es súper low cost una marca que sí que es muy criticada porque ha nacido con la misma filosofía que the ordinary para tratar problemas específicos de la piel con la misma filosofía los mismos productos si nos descuidamos el empaque también perdón el empaque también es muy parecido pero es la marca de en que les es una marca que también es canadiense es muy económica la tenemos en druni la tenemos en sephora online están en muchos sitios no tenemos muchas opiniones acerca de la marca ya que es relativamente reciente y la gente por devoción por resultados por marca por opinión normalmente no solemos ir y yo me incluyo a la marca de ordinario este producto que yo tengo aquí se supone se supone que sería el clon de el ácido hialurónico y matricil de la marca de ordinario diferencia de precio abismal de ordinario son 11 euros con 90 11 euros con 95 y este vale 5 euros con 75 creo que es si no me equivoco vale no sé porque lo he mirado ahora mismo en sephora que era la web que me aparecía así primera pero bueno está sobre los 5 euros es decir la mitad de precio teniendo en cuenta que tanto de ordinario como a ver 12 euros un serum es muy económico me voy a basar en lo que es resultado más que en precio vale porque puede ser puede ser que sea mejor hay uno de los problemas que tiene en la marca de ordinario en cuanto al ácido hialurónico el que tiene pantenol y el otro producto que tiene que es matricil que es que a mucha gente le hace grumos o bien por la combinación o bien por lo que sea en mi caso a mí no me hace no me hace grumos y este en concreto este serum por ejemplo os puedo garantizar que no os va a hacer grumo ninguno pero ninguno es un serum que se aplica mañana y noche tal y conforme indica la marca yo si lleva matricil se han dado algunos casos de gente que el matricil le puede manchar la piel pero bueno si tú utilizas eres ha sido utilizar protección solar no tienes por qué tener ningún tipo de problema es compatible con lo que queráis y qué es lo que hace este producto pues trata lo que es la deshidratación de la piel a la pregunta áfrica el tipo de ácido hialurónico este alto peso molecular capa superficial para que me entendáis o de bajo peso molecular capa interna de la piel a ver aquí la empresa ha sido muy lista y muy inteligente me río porque es como que vamos a intentar darle un poquito la vuelta no ellos te dicen que el ácido hialurónico es de un peso molecular ligero genial o sea ligero que es que te refieres a que es bajo porque el bajo es más caro no es de mayor costo que por ejemplo el de alto el de alto peso molecular lo suelen utilizar casi todas las empresas tanto de alta gama como low cost pero el de bajo peso molecular el que llega a las capas más internas de la piel es el que realmente digamos que es más costoso aquí claramente lo que dice la empresa es que tratas la barrera o sea la capa superficial de la piel dicho de otra manera el ácido hialurónico que tiene que tener y más por este precio tiene que ser de alto peso molecular para qué tipo de piel da igual si la tienes mixta seca grasa no esto no te va a crear ningún tipo de sensibilidad no te tiene que crear ningún tipo de reacción a no ser de que seas alérgico a algún o que tenga sensibilidad a alguno de los ingredientes que tiene la marca pero principalmente lo que tiene es ácido hialurónico y los péptidos también ayuda con el tema de las arrugas porque por poco porcentaje que tenga vale es importante que tenga péptidos entonces bueno un complemento un producto cosmético que está muy bien si tú lo que quieres es que te ves así la piel un poco deshidratada ellos dicen que tratan el tema de las arrugas péptidos hacen eso pero de manera superficial no esperéis tampoco grandes milagros para una persona pues oye que no se puede gastar 12 euros en el de matricil pues en el de the ordinary pues dynkey les lo tenéis se absorbe muy bien a ver que os lo enseñe porque esto esto es lo que más me gusta siempre en estos vídeos hacer las demostraciones se absorbe muy bien es bastante líquido lo veis pero es muy agradecido y os garantizo que esto no tengo la mano fatal que lo sepáis de tanto limpia parezco la mujer del mister propio la deja genial la sensación es un pelín pegajosa pero se va enseguida así que no vais a tener ningún tipo de problema bajo mi opinión merece la pena el producto comprarlo si si por ejemplo te da problemas que te hace grumos el de de ordinar y prueba con este si quieres aprovechar lo que son los activos claro que sí pero si por ejemplo no tienes ese problema con el de ordinar y vete 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 al original vale que cuando una empresa sea realmente esto está en la orden del día y muchas empresas intentan clonar otros productos porque ven que tienen mucha salida y nada espero de todo corazón que os haya gustado el vídeo os quiero muchísimo y si dios quiere no pasa nada pues sí que mañana nos vemos seguro tanto por la mañana como por la tarde bueno tarde al mediodía un besito muy grande a todos chao